Tal vez de despacio que ando Ninguno me ha visto andar Tal vez de despacio que ando Ninguno me ha visto andar Yo ando pa' hacerme de un aire En medio del vendaval Yo ando pa' hacerme de un aire En medio del vendaval A veces camino solo A veces en soledad A Naides le dije nunca Cómo me gusta marchar A Naides le dije nunca Cómo me gusta marchar Alguna vez Andaremos Caminar por caminar Con todas las lenguas juntas Sin importar pan de van El mundo por ser redondo Rueda y rueda sin parar Lo diferencia del hombre Que no sabe recular Yo anduve por todo el mundo Tengo en este mismo lugar El sol me llevó el aliento Y lo llovió sin mirar De Andes soplaban los vientos Y pan de diva agarrar Un poco Un poco de adentro mío Siempre fue pa' los demás Yo anduve por todo el mundo En este mismo lugar En este mismo lugar Tal vez de andar tan dispacio Ninguno me ha visto andar El mundo tiene su tiempo Y yo el mío y nada más El mundo tiene su tiempo Y yo el mío y nada más Andándolo despacito No parece que se va Andándolo despacito No parece que se va A Naides le dije nunca Como me gusta Marchar No parece que se va No parece que se va No parece que se va